¡Vamos a hablar ahora con el ex Secretario de Comercio de la Nación, Principios y Valores! Se llama su espacio político a nivel nacional, tiene su réplica también aquí en la Ciudad de Rosario con militantes y está con nosotros ya en línea Guillermo Moreno. ¿Qué tal Guillermo? Andrés Canepa te saluda aquí en la Ciudad de Rosario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, quiero arrancar por un número que es escalofriante. Las privadas están analizando que vamos a superar el 100% de inflación este año. ¿Cómo estás viendo esa cuestión macroeconómica y también de los bolsillos de los trabajadores? Mira, todo eso es producto del desorden del gobierno, que también naturalmente tiene que ver con el desorden del gobierno anterior y que tiene su origen como ciclo económico en la devaluación de Kicillof allá en el 14, que es la que dio origen a todo este descalabro. Una devaluación innecesaria que cuando se toman esas decisiones sin la comprensión suficiente, bueno, desencadena una serie de fenómenos que ahora estamos padeciendo y que ninguno de los gobiernos intervinientes estuvo en condiciones de resolver. Ni el gobierno de Macri con el equipo de los mejores últimos 50 años, que eran todos un mamarracho, ni este, que es una continuidad clara de lo de Macri, digamos. En síntesis, cuando no hay peronismo en el gobierno, la cosa no funciona. Ahora, muchas veces se habla de las decisiones antipopulares para poder acomodar la macroeconomía y que así llegue la bonanza para los trabajadores. Y cuando se toman esas medidas antipopulares, muchas veces se critica también. ¿Cómo estás viendo las medidas que está tomando Masa ajustando algunos números del Estado? No, las medidas son un asco. Las medidas son un asco. Todas las decisiones que vos tomes en economía, que impacten en los sectores populares, son un asco. Porque la economía finalmente para qué está. Para que la gente viva mejor. La economía está para eso. La economía no está para que la gente viva peor. O vos te pensás que puede haber una disciplina en el mundo que se estudie para que las familias tengan sufrimiento. Y, amor, esto es como vos pensaras que se estudia medicina para enfermar a la gente. Claro. Esto es una estupidez. O que vos estudiaste periodismo para desinformar. Que vos me digas que hay muchachos que no honran su disciplina, bueno, está bien. Y que desinforman en vez de informar, bueno, está bien, todos lo sabemos. Pero de ahí a pensar que se puede estudiar economía para lastimar al pueblo, eso no tiene ni pie ni cabeza. Yo no sé cuándo, en realidad, algunos muchachos quieren hacerlo sobre medida que castigan a tu familia. ¿Qué sentido tiene pensar que eso mejore la economía? ¿De qué lógica tiene eso? La economía no está para eso. La economía está para que vos seas feliz, no para que vos seas infeliz. Ahora, si alguno te explicó algo que la economía está para que vos sufras, se equivoca. Está mal, estudió mal. En realidad está respondiendo a intereses inconfesables. Bueno, entonces hay que preguntarle a más a esta historia. ¿De dónde salió eso de tomar medidas para aumentarle el precio al pueblo? ¿Cómo se le ocurre a él hacer una devaluación para un producto por un mes? ¿Qué estupides es eso? ¿Por donde la soja lo haces? Claro. ¿Vos escuchaste alguna vez, termina cansada? ¿Pero cómo puede ser? ¿De dónde salió ese día? Bueno, ¿sabes de dónde salió? Ayer, al final, apareció el dueño. En un reportaje, en una nota de... ¿Quién es el dueño? Ayer estuvo en el cronista comercial, ¿no? Bueno, no tiene voz por qué leer diarios especializados. Pero realmente es indignante. Porque lo que estábamos diciendo en la profesión, che, ¿a quién se le ocurrió esta estupidez? ¿Y a quién se le ocurrió? Bueno, ayer apareció. Es el CEO de una de las empresas cerealeras importantes y semilleras. Y origen chino ahora, no era de origen, en su origen ahora lo compraron los chinos. ¿Está bien? Y el tipo ahí, orondo, da a entender con su fotito que él fue el que lo hizo. Amigo de Guzmán, se había hecho ahora. ¿Está bien? Bueno, lo buscás ayer, está en el diario. Bueno, pero Moreno, ahí quería llegar. Con esta medida, más allá de que vos nos explicás que por ahí no tiene un fondo, sino más bien algo pasajero esta medida, lo que vos explicás también le trajo al gobierno algo de aire en las reservas porque se recaudaron 8 mil millones de dólares en poco tiempo, ¿no? Eso es mentira. Analizá cuántas reservas tenés hoy. Habría ahí las redes. Bueno, sí, con el pago del FMI bajaron de nuevo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Subieron o no bajaron? Pónete de acuerdo, porque si no, nos sumamos a la mentira. ¿En qué quedamos? ¿Subieron o no bajaron? Porque vos me dijiste en la misma oración, subieron y bajaron. Bueno, pongámonos de acuerdo, dale, así puedo contestar. ¿Subieron o no bajaron? Bueno, después del pago del FMI bajaron definitivamente. Bueno, listo, ¿en cuánto está? ¿Y ahora no sé puntualmente? Bueno, 6 mil y pico. 6 mil y pico, sí, de liquidez. 36 mil y pico. Bueno, listo. Estás igual que en agosto del 2022, que hace un mes atrás. Y entonces, ¿dónde está lo que vos decís que subieron? No, bueno, pero se pudo afrontar el pago al FMI, que era el objetivo del gobierno en definitiva, ¿no? Pero el objetivo del gobierno no era acumular reservas. Si vos estás pagando con la plata que te da el FMI, ¿no es así el préstamo que nos dieron? Claro. Vamos a ponernos de acuerdo. Cuando Guzmán firmó el acuerdo con el FMI, febrero del 2022, ¿está bien? La Argentina debía, en ese momento, porque ya había pagado parte de lo firmado por Macri, 40 mil millones de dólares. Le dieron un préstamo por 45 mil. Con lo cual, le dieron 5 mil millones más y obligan, por el acuerdo firmado, a fin de año, o sea, diciembre contra diciembre, vos tengas 5 mil 800 millones de dólares más en la reserva. De los cuales, ellos aportaron 5 mil. Todo lo demás que te dieron es para pagar lo que te vencía. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, listo. Entonces, lo que vos estás pagando con el fondo es lo que te dieron. Y a su vez te adelantaron, en marzo, en el primer desembolso, 5 mil millones. O sea que, por lo menos, tendrías que estar 5 mil millones arriba de lo que tenías el 31 de diciembre del año pasado, si no hubieses gastado esos 5 mil. Pero te gastaste esos 5 mil también. Claro. Bueno, alguien tiene que explicar qué están diciendo. Ahora, es obvio que esa decisión tomada solo sirvió para generar una distribución del ingreso de los de abajo hacia los de arriba. Cuando vos le sacas plata a los de abajo, para dárselo a los de arriba, bueno, vos tenés que poner el calificativo. ¿Está bien? Vos sos el que administra tu programa, sabés que... Que, claro, vos sabés, gente está escuchando... Moreno, yo soy comunicador social, obviamente... Yo soy comunicador social, obviamente, te pregunto en esos términos también para entender la situación. Y hablábamos al principio de la pregunta, la primera pregunta, digo, al principio de la entrevista, de 100 puntos de inflación. En términos mundanos, para que lo entienda yo, para que lo entienda el oyente. ¿Cómo se baja la inflación en un país que está a 100 puntos? Mira, primero, tenés que ordenar bien tu casa. El presidente, como corresponde, tiene que, primero, recaudar más de lo que gastas. Eso no significa que tengas que achicar el gasto, ¿eh? Porque yo pongo bien la causalidad. Vos tenés que recaudar más de lo que gastás. Segundo, le tenés que vender al mundo más de lo que compras. Cuando vos haces esas dos cositas, ahí empezás a trabajar. Ahí empezás a trabajar. Es como que yo te digo, mirá, hay que poner el yeso en el techo. Sí, pero esperá que se seque. Balanza comercial y déficit, entonces. Hay que apuntar a eso. Muy bien. Hay que resolver el tema del déficit fiscal primario recaudando más y siendo justos. Muchachos, ¿quiénes son hoy? ¿Quiénes son los que pueden poner más? ¿Lo de abajo o lo de arriba? Es fácil la respuesta, ¿no? Es obvia la respuesta. No, los de arriba se van a quejar. Ah, ¿vos querés que se quejen los de abajo? Bueno, para eso está Macri. ¿Está bien? No está el peronismo. El peronismo no vino a esta patria a apretarle el cinturón a los de abajo. ¿Está bien? El peronismo vino para otra cosa. Primer tema. A partir de ahí, tenés que hacer costos. Porque si vos no haces costos en la economía, no sabés lo que está pasando. Por eso la disolvió. ¿Qué hizo Cavallo en el año 95? La prehistoria para vos. Capaz que ni habías nacido. Disolvió la Secretaría de Comercio. ¿Qué hizo Moreno en el año 2006? Hablo como Maradona, en tercera persona. Sí, 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 sí. Creó la Secretaría de Comercio. Muy bien. ¿Qué hizo Kicillof en el 2014? Echó a todos los tipos, volvió a disolvir las áreas. No los echó, pero disolvió las áreas que hacían costos. Sí. ¿Qué hizo Macri? Lo mismo. Puso ahí un muchacho que no sabe ni. ¿Y qué hizo Alberto? Lo mismo. ¿Vos ves que se hagan costos en la Argentina? Bueno, pero expliquemos... ¿Vos me puede decir cuá...? Expliquemos, Moreno, qué es hacer costos. Digo, saber cuánto vale un kilo de yerba, por ejemplo. Para eso no hace falta saber, explicarlo. ¿Vos lo sabés? Bueno, sumá, 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 sumá. Escuchame, eso es el tercer año de la facultad. Materia prima, el paquete, el costo laboral, el costo empresarial, el costo de transporte. ¿Viste? ¿Viste? O sea, vos tenés que hacer costos. Porque cuando vos haces costos y tenés el precio de venta en el mercado, sabés si te están metiendo el dedo en los ojos. Ahora, eso no significa que una familia va a hacer el costo de la leche, o el costo del pan lactal. Para eso están las áreas del gobierno, que son las expertas en eso. Y sí. Muy bien. ¿Quién las tuvo? Bueno, las tuvo Moreno. ¿Quién no las tiene? Y de Moreno en adelante. Entonces, ¿cómo sabés vos que la energía está barata y te la quieren aumentar? No, yo por precios relativos solamente, porque pago lo mismo de celular que de agua. Pero una cosa es precio y otra cosa es costo. ¿Yo estoy hablando de precio o de costo? No, de costo. ¿Viste? Vos me contestás con precio. Claro, porque muchas veces se confunde el costo con el precio para el laburante, lo que le cuesta. No, te esconde en el costo. Claro. No es lo mismo. No. Por eso vos me preguntaste cómo se resuelve esto. Te dije, primero administrando bien tu casa, en este caso. Segundo haciendo costos, hasta ahí vamos. Sí, pero tenés que hacer costos, ¿cómo sabés vos que el sifón? ¿Cuánto te cuesta el sifón? Tomás sifón, ¿hay sifones en tu casa? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué te lo cobran? ¿100 pesos? Y más o menos, sí, sí, sí. No lo calculo porque pago todo junto, pero sí. Sí, para poner entre 90 y 100. Bueno, no sé, tenés que dividir por cero o por doce, no es tanto para sacarlo. Más de eso no vas a tomar, ¿no? No es muy difícil. Sí, sí, no es muy difícil. Bueno, entonces, ¿cuál te sirve? Y vos lo pagás, bueno, viene el sodero, viene a tu casa, te lo baja, te evitas el peso de cargar durante 200 metros en la esquina de tu casa. Te pagás 100 mangos el sifón. Sí, ese es el precio. Vos más o menos tenés idea de que eso está bien. Está bien, encima le dejás una propina. ¿Estás bien? Sí. Bueno. Bueno, la historia es, toda la vida vos tenés una noción de costos en tu cabeza. Cuando a vos te cobran el kilo de papa, 300 pesos, a vos te parece, te quedás atónito mirando al verdulero, ¿no? Sí, sí, sí. Te la agarrás con el verdulero, aparte, sí. Aparte la agarrás con el verdulero. Bueno. Vos tenés una idea de costo ahí, porque entonces sabés que te están metiendo los dedos en los ojos. Y me levanté fino. Sí, sí, sí. Y con los ojos. Sí. Está bien, es muy temprano. Pero entendemos, sí, es temprano, es temprano. Ahora, sobre un auto, yo te digo a vos, che, determinado auto de la FIA, y vos qué sé yo, Guillermo, tengo que comparar no sé con quién, bueno, no con... Bien. Hay un momento que aparecen las estructuras del Estado, muy pequeñas, muy ágiles, son pocas personas, no es necesario la estructura grande, que empiezan a poner orden en los costos en la Argentina, haciéndolos. Entonces, cuando vas a discutir una paritaria, es muy fácil, porque vos sabés cuáles son los costos del sector. Señor, ¿dónde arrancás vos haciendo costos? El costo de la energía, porque vos sabés que la energía está en todos lados. Y sí. Entonces, vienen algunos vivos y te dicen que hay que montar la electricidad, porque está barata. Y vos decís, ¿cuánto sale producir un megawait en la Argentina? O un kilowatt, como lo que es la unidad de medida que vos quieras tomar. Sí. Bueno, después que vos sabés cuánto sale, en promedio ponderado, a ser un kilowatt en la Argentina, decidís si está caro o está barato. Porque una vez que vos pones el costo de generación, pones el costo del transporte, que son esos cables enormes que cada tanto cruzas cuando vas por la ruta, que no se escucha la radio que te hace interferencia, por el campo magnético. Bueno, muy bien. Y después el costo de los muchachos que te llevan el kilowatt a la pared de tu casa. Sí. Que vos enchufás y aparece la radio. ¿Está bien? Sí. Bueno, no hay ningún misterio, muchachos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo hace más de ciento y pico de año que hay electricidad en el mundo? ¿Cómo no se va a saber hacer costo? Si no sabe cómo hacer una central nuclear o una central hidroeléctrica, que no se hace costo para hacer eso. ¿Cuánto cuesta hacer una bolsa de cemento? Mirá qué fácil que es la discusión con Loma Negra. Viene el muchacho de Loma Negra. Sí. Y dice, Moreno, tengo que aumentar la bolsa de cemento. ¿Por? Y se te queda mirando, empieza a tartamudear. ¿Y vos qué haces en ese momento? Le decís, bueno, vamos a poner la columna, no discutamos, vamos a hacer costos. El tipo agarra el atallí y se va. Sí. Porque cuando vos ponés el canta claro arriba de la mesa, se terminan todos los debates. Ahora, Moreno... Es muy difícil lo que te estoy diciendo. No, 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 está clarísimo, está clarísimo. ¿Y por qué no lo hacen? Y por decisión política. ¿Por qué no lo hizo? Vamos de vuelta. ¿Por qué no lo hizo Kicillof? Porque aparentemente es un muchacho progresista. ¿Por qué no lo hizo Macri? Que es un muchacho gorila. ¿Por qué no lo hace Alberto Fernández? Que aparentemente vuelve a ser un muchacho progresista. Porque son lo mismo. Porque son lo mismo, porque no son peronistas. Y en esta Argentina, bendita Argentina, los únicos que cuidamos, el bolsillo de tu mamá, somos los peronistas. Bueno, pero ahí me dejás... Por eso te dicen las cosas que decís. Me dejás una pregunta para hacerte. Sergio Massa no es peronista para vos. Es bueno, el árbol se conoce por los frutos. A esta altura del partido te digo que Cristina no lo es. Si ella está avalando esto, no es la que yo conocí. Para ir al final de tu pregunta, porque si no vamos a dar vuelta hasta que preguntes por Cristina. Vamos a ver el punto como hacemos los peronistas. Bueno, si ella avala una decisión, como la avaló, de aumentar el aceite mezcla y el aceite de soja, porque ¿qué es el aceite mezcla que compra tu mamá? Mirá cómo estoy hablando de tu mamá. Es 95% soja. ¿Sabías eso vos? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Lo estuve viendo porque ha aumentado. Bueno. Y entonces, ¿cómo vas a tomar una medida para aumentar el aceite que compra? Entonces no te puedo hacer milanesa. De una semana a la otra me aumentó de... El de 900 mililitros me aumentó de 260 a 580 en pocos días. Mirá qué gauchito, Massa. Mirá qué gauchito, Massa y Cristina. Mirá qué gauchito. Pero escuchadme. ¿Cómo era primero que tenés que hacer, muchacho? En un gobierno peronista. Eso no puede pasar. Porque eso aumentó por una decisión tomada por el gobierno. Sí, es la base de la cocina el aceite, ¿no? Ni más ni menos. Es bueno. Ah, pero también aumentaron los huevos, porque ¿a qué se alimenta la gallina? Ah, sí. Lo de los huevos ya nos asusta cada vez que tenemos que comprar un mape. ¿Pero por qué? ¿A qué se alimenta? ¿Con qué se alimenta la gallina? Te pensás que le dan los criadores. ¿Con maíz? Sí. Sí, maíz y soja, alimento balanceado. Sí. Claro. ¿Y con qué comen los cerdos? Sí, también. Alimento balanceado. Es claro. Y hasta los pacúques que están en las granjas esas, en Formosa, en Misiones, se alimentan con alimento balanceado. Moreno, antes de que termine la entrevista te quiero consultar. O vos te pensás que los pacúques que te comes ahí los sacan del Paraná. No, no. Algunos criaderos. Yo tengo algunos puntos acá en Rosario. Y después te cuento dónde están para ir a comprar los dos del Paraná, de verdad. Ah, bueno, bueno. Eso tiene otro gusto. Eso tiene otro gusto. Ahora, Moreno, antes de perder la entrevista, antes de que se nos vaya, quiero consultarte también por el tema agroexportador. Sé que estuviste hablando del tema. Ah, divertida la entrevista. La divertida la entrevista. Sí, me encanta, por supuesto. Aparte, decíle a tu vieja que la nombramos no sé cuántas veces. Le voy a contar, le voy a contar. Mi vieja es arquitecta. Mandale un saludo cuando quieras. Uy, imagínate. Y encima tiene que cocinar, pobre. Dos cosas, sí. Le toca a todas. No, me quedé pensando lo de la bolsa de cemento que me decía de Loma Negra. Lo viene sufriendo bastante por eso te lo comentaba. Sí, claro. El tema agroexportador, Moreno, porque es uno de los puntos álgidos en este momento de la Argentina. Se está discutiendo la hidrovía, se está discutiendo el tema puertos, se está discutiendo el modelo productivo, ni más ni menos. ¿Cómo estás viendo el modelo agroexportador de Argentina y la región de acá de Rosario? Obviamente que tenemos los puertos más importantes del país. Ya, vos estás hablando de un sector agroexportador. Espero que no estés hablando del modelo argentino agroexportador, porque ese es el de la sociedad rural, principio del siglo XX. Digamos, el peronismo vino a la Argentina a cambiar ese modelo agroexportador que era en aquel momento el modelo de 200 familias. ¿Está bien? Hoy es el modelo. Ese sería el modelo de mil familias. No sé bien cuál es tu pregunta. Espero que no me estés pensando que la Argentina va a ser un modelo agroexportador, ¿no? No, no, no. Porque eso sería un mamarracho. Digo si se está produciendo lo necesario como para acomodar la balanza comercial que vos ponías sobre la mesa como uno de los ejes principales para poder bajar los números de la inflación y si se están haciendo las cosas de manera correcta, por ejemplo, con el biodiesel o, por ejemplo, con el valor agregado que se le pone a los productos agroexportadores, ¿no? Bueno, son dos temas distintos. La producción en los últimos años que deviene del sector primario está estancada. Estás entre 125, 130 millones de toneladas de cereales y a eso te estás refiriendo. Sí. Con respecto a la transformación de energía humana en energía mecánica, esto significa que los alimentos los transformes en biocombustibles es todo un debate. Hay biocombustibles, a mi humilde entender, los derivados del azúcar, los derivados de la soja que tienen su elemento de corrección, sobre todo para la exportación, y hay otros en el complejo maicero que lo tenemos que revisar, ¿está bien? Sí. Te vuelvo a decir, el debate de fondo es que vos estás transformando energía humana en energía potencial, ¿no? Porque vos comes para tener energía, esto se entiende, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, muy bien, o sea que vos estás derivando, cuando tenés 50% de pobres y parte de la pobreza tiene que ver con los alimentos, energía humana en energía mecánica. Es un debate. Es un debate que se dio a fines de los 90, creo que es el último debate que participó en términos intelectuales todavía apto Fidel Castro, y nosotros tomamos una decisión distinta. En ese momento Fidel Castro decía que era incorrecto, y nosotros, sobre todo el peronismo, dijimos que tenía grados de corrección, obviamente del interés nacional, porque hizo subir a principio de los 2000, principio de este siglo, el precio del maíz y de la soja. O sea, ¿por qué sube el maíz y la soja y arrastra el trigo? Bueno, por los incentivos que pusieron los norteamericanos a la producción de este tipo de energía, básicamente subsidios, y porque aumentó mucho la demanda china para alimentar su stock de ganado, ganado por sí, en este caso. Bueno, eso nos benefició, y en ese debate, vos podías tener algunas opiniones vinculadas a determinados sectores de marxitas, pero en la Argentina decidió sumarse a la ola que permitió el aumento de los cereales y oleaginosas. ¿Estamos bien? Ahí es donde me toca a mí recrear la Secretaría de Comercio, porque el aumento de los precios internacionales te estaba llevando a un deterioro de los salarios en la Argentina, porque cuando vos aumentas el precio de la comida, deterioran los salarios. ¿Eso se entiende? Sí, y en aquel momento... Bueno, eso fue lo que hizo, escuchá, eso fue lo que hizo Massa el 3 de septiembre, cuando aumentó el precio de la comida. ¿A vos te parece que eso es peronista? Todos esos muchachos que estaban en el Ministerio de Economía, cuando dijeron vamos a aumentar la comida, y salieron por la televisión diciendo alegremente vamos a aumentar la comida, ¿en qué estaban pensando? Cuando vos me decís a mí no, pero parece que el gobierno tuvo éxito porque no sé qué estupidez con la reserva, ¿pero cómo va a tener éxito se aumenta el precio de la comida? Vos repetís muchas veces que... ¿Qué les pasa? Ahora yo te pregunto a vos, ¿qué les pasa en la cabeza a los comunicadores que dicen que una medida puede ser exitosa cuando lastima al pueblo? ¿Qué les pasa? Ahora contame vos, y yo te contesto la última y cortamos. No, es que te quería preguntar puntualmente por esto. No, pero contestame honestamente, así la conversación termina. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pensás que es exitosa? Es que no pienso que es exitosa. ¿Por qué la punta fue tuya? No, yo te lo pregunto como abogado del diablo porque también le saco jugo a la entrevista. No, no lo preguntaste como abogado del diablo. Sí, sí, sí. No me hagas trampa que tengo la edad de tu, de más, me parece que tengo más edad que tu mamá, dale. Tengo 34, Moreno, algo. Por eso, yo soy más chico que mi hija menor, así que yo soy más viejo que tu vieja, seguro, dale. No me hagas trampa. Pero te consulto esto, pará, antes de cerrar, porque nos tenemos que ir al informativo y quiero consultarte esto. Vos siempre repetís, repetís muchas veces, Moreno, exportar está bien, y sobre todo desde la carne también y la exportación de carne vacuna que tiene la República Argentina está bien, siempre y cuando coman los nuestros. Oye, ¿están en el mercado interno las condiciones dadas para que coman los nuestros y después y exportar? Sí, hoy podés, hoy podés, lo que tenés que hacer es volver a los cincuenta y pico kilos de carne en el mercado interno, a los cincuenta y cinco, a los cincuenta y seis. Yo dejé 64, no te pido volver a los 64, porque tampoco es necesario, tampoco es necesario. Después, una persona tiene que comer 120 kilos de proteína, carne y carne, 120 kilos. Puede estar perfectamente repartida. Entonces, si vos mejoraste con la ingesta de carne porcina y de aviar y de pescado, que estamos atrasados, podés bajar la ingesta de carne bovina, que era más fácil de exportar. Ahora, eso no significa que tenés que ir a esta barbaridad de 44 kilos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué te tenés que comer? Era el cuarto delantero del animal, ¿viste? Como el tipo, si nosotros pudiéramos exportar todos los lomos que tiene la vaca, lamentablemente, sin matarla sería bárbaro, pero la vaca se resiste, ¿no quiere? Para sacarle el lomo, claro. Entonces, bueno, entonces te queda el cuarto delantero, eso se queda en casa y el cuarto trasero se exporta, como fue toda la vida. E incluso ahora te está viniendo ganado del norte de la Argentina, que antes no había, ¿no? Por adelanto tecnológico te vienen de Formosa, bueno, ahí hay mucho para hacer. Con lo cual estás en condiciones de mejorar un tanto la ingesta de carne vacuna y complementar con todo lo demás. Estuve en Mar del Plata hace poco y estuvimos reflexionando cómo hacemos para que en el interior del país también se coma pescado. Porque hoy finalmente Mar del Plata, Rosario, Buenos Aires, pero mucho más de eso no tenés. Después tenés la pesca artesanal, el corriente, el río. Pero no hay un consumo, si vos decís cuál es el consumo prioritario en corriente, entre ríos, que están rodeados de ríos, sigue siendo la carne, no es el pescado. El pescado es en las zonas costeras, ¿está bien? Desde eso. Bueno, hay que incentivar el consumo de pescado. La Argentina tiene una frecuencia, un espacio marítimo extraordinario y hay una frecuencia que puede sacar los barcos, que obviamente cuando se alejan de la costa le tenés que dar gasoil barato, ¿está bien? Si vos le das gasoil carísimo y lo que vas a recoger es más que el gasoil que gastás, ¿qué sentido tiene que vayas? ¿Viste por qué es importante hacer el costo de la energía? Sí, ahora vos no me sabés decir a mí cuánto es el barril de petróleo en la Argentina, explotación y explotación. No, no tengo nada. Pero dice Galucho, que es un mentiroso. Moreno, muchísimas gracias por esta entrevista, un abrazo grande. Bueno, saluda a tu mamá. Hasta luego. Eche, ella estudió de verdad, vos que te dedicaste a estudiar comunicación. Comunicación social, estábamos al lado en las facultades, la arquitectura y la ciencia política están pegadas acá. Sí, sí, todo lo que quieras, pero ella estudió de verdad, salíte, vos dijiste, no, yo me estaba la vi estudiando demasiado, me quedé estudiando más fácil. Tenía cuatro pibes todo el día en casa. ¿Por qué considera un exitoso lo que lastima al pueblo? Porque ahí empezamos más con economía. Toda medida económica que lastime al pueblo nunca puede ser exitosa. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, Moreno. Hasta allí la palabra de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la República Argentina, bueno, líder de un espacio político que intenta llevarlo como candidato a presidente hacia el año próximo, el 2023. Como dicen Mariano y la licenciada, ¿no? 70 años de peronismo. Bueno, sí, podríamos extender la pregunta a muchas otras cosas. De hecho, bueno, el tiempo radio es tirano, dice el dicho, y bueno, tuvimos que cortar la entrevista con Guillermo Moreno, pero es muy atractivo siempre hablar con él, porque habla sin cassette. A nosotros nos gusta hablar sin cassette, Burani, ¿no? Hemos hablado muchas veces con Guillermo Moreno y cada vez que sale te deja algún título ahí picante. Sí, siempre, en toda entrevista que da Guillermo Moreno da un título, ¿no? Y es importante también que los dirigentes se expresen de manera franca y concreta. Desde ya, desde ya. ¡Gracias!